Muy bien, en Mapuchito Noticias, tal cual lo hicimos con los candidatos a intendente en Viedma, vamos a hablar con los candidatos a intendente en el Partido de Patagones. No lo hicimos en las PASO porque realmente había un abanico importante de candidatos y finalmente cada partido iba a tener uno y creo que son los que van a competir y con los que vale la pena sentarse a escucharlos, a hablar, a preguntar, a saber de qué se trata, por qué quieren conducir los destinos de la Municipalidad del Partido de Patagones. Tal cual lo hicimos la vez anterior, le vamos a grabar en este caso, ahora vamos a comenzar con el actual intendente y candidato José Luis Ara, estaremos grabando mañana con Ricardo Marino y pasado mañana lo estaremos hablando con Lucas Becker. Los tres candidatos van a estar grabados, por supuesto que ninguno va a escuchar al otro, ni el otro al otro, digo, por alguna especulación que pueda haber y estamos viendo que la semana que viene probablemente lancemos los tres reportajes juntos y quizás 48 horas antes de la veda los volvamos a reiterar para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar a todos y cada uno de los candidatos y sacar sus propias conclusiones. Lo dicho entonces, está con nosotros José Luis Ara, quien pretende seguir conduciendo la Municipalidad de Patagones. ¿Cómo te vas José? Gracias por venir. Bien, gracias a vos Raúl. La verdad que hubiera sido lindo haber tenido un debate, ¿no? Estaba bueno haberlo armado. ¿Con los otros candidatos? Exactamente, sí. Como ves a nivel nacional, también hubiera sido bueno a nivel municipal. Sí, pero yo lo hubiese planteado de otra manera quizás, más abierto, más que puedan charlar entre ustedes. Entonces, el nacional, la verdad, a mí no me deja mucho. No sé a vos, pero... Sí, pero lo que pasa es que tenés que poner ciertas pautas, porque si no, también se puede poner medio áspero, ¿no? Sí, bueno, pues si el periodista conduce, conduce. Ah, no, sí, sí. El del nacional, los periodistas, la verdad, es paupérrimo. Sus 45 segundos, sus minutos, sus dos minutos, habla usted. La verdad que a mí personalmente no me convence. Y el contenido, bueno, puede ir sacando algunas conclusiones, pero incluso el de anoche fue más hablar de pasado que de futuro. Me parece que la gente está queriendo un poco más saber de qué se trata. Con una Argentina prendida a fuego, ¿no? Claro. A nivel económico. Y que no es momento, me parece, de chicana. No, de buscar soluciones, sí. Ahora, José, hablando de chicana, voy a chicanar antes, que yo para arrancar distinto. Va a buscar un tercer mandato. Esto es lo mismo que hoy le criticaba a Cureti en su momento. Sí, es verdad lo que vos planteás. Lo que pasa es que hay una ley y estamos respetando la ley. La ley dice que todos los intendentes que asumimos, que es una ley que llevó adelante el gobierno María Eugenia Vidal, que se promulgó en el 2017, o sea, a mitad de mandato nos agarró a todos los intendentes, entonces nos daban la posibilidad de hacer un mandato más porque se había promulgado en el 2017, se trató el año pasado y se tomó esa decisión. Y bueno, me acato la ley, pero también es verdad que en lo que hemos transitado todo este tiempo, momentos difíciles que se vienen, también dudé en un momento de ir, lo hablé también con mi familia y con gente allegada y conocidos y también con parte del equipo. Y bueno, me pidieron que por lo menos, como decía la ley, un mandato más porque creían que era la persona que tenía que conducir los destinos de Patagones por lo menos por cuatro años más. Entonces, bueno, eso también me llevó a tomar definitivamente la decisión. Decíamos recién que, y cuestionábamos que ayer se hablaba del pasado, pero si estamos hablando del Partido de Patagones y vas por un tercer mandato, también creo que es lógico preguntarte cómo han sido para vos estos ocho años de gestión y fundamentalmente cómo crees que han sido para el vecino del Partido de Patagones. Primero duro, porque cuando llegamos en el 2015 tuvimos un municipio totalmente endeudado que nos contó un montón, vos lo sabés Raúl, porque lo hemos hablado un montón de veces con los que no habías dejado, organizarnos, éramos nuevos. Por eso también es importante que siempre somos muy austeros con el presupuesto porque muchas veces te dicen, ah, bueno, pero no cerraste con tanta deuda. No, porque lo peor que te puede pasar es endeudarte, porque después empezás con una rueda que es muy difícil salir. Entonces hemos sido muy precavidos con eso. Después, en el 2019, cuando la gente vuelve a poner ese voto de confianza, nos agarra una pandemia de por medio, que no sabíamos, la verdad, que fue momentos difíciles, dos años, complicado, y bueno, y en esta salimos de la pandemia y una hiperinflación impresionante, ¿no? Hoy sorprende que el que quiere ser presidente, que hoy es presidente, no pueda resolver un problema que está golpeando muy fuerte a toda la sociedad y sobre todo a las clases más bajas. Yo lo veo permanentemente en el estado municipal, ¿no? Asistiendo a un montón de gente que no puede pagar un alquiler. No, pero no puede pagar el alquiler, se han disparado los alquileres, no puede pagar los servicios de luz, de gas, de agua. Va al supermercado, todos los días aumentan. Entonces, bueno, eso también nos afecta a nosotros como estado municipal. A ver, el 80% del presupuesto de la municipalidad es coparticipable y un 20% recursos benuinos. Entonces, es muy difícil en un municipio como el nuestro, además, con una sequía que golpea al sector productivo, que es parte del desarrollo del Partido Patagones, toda la zona del interior, entonces, es muy difícil poder gobernar en estas situaciones. Ahora, a pesar de eso, vos fíjate que te dicen, bueno, pero la obra se paró, se paralizan las obras porque nadie las quiere continuar con este proceso inflacionario. Tenemos que hablar con los empresarios, que por favor, que no la paralicen. Le adelantamos certificados, se lo han dicho los gremios de la construcción, que no en todos lados el municipio está aportando para que la obra no se paralice. ¿Y eso por qué? Porque tiene un municipio equilibrado, ordenado. Si no, no lo podría hacer. El otro día cuando firmé el bono, el bono lo pagamos nosotros porque después que salió Massa, después de la evaluación que hizo, salió con un bono de 60.000 pesos a los trabajadores. A nosotros, de golpe y porrazo, te digan 60.000 pesos son más de 67 millones. Son imprevistos que no los tenés. Entonces, ¿de dónde lo íbamos a sacar? Bueno, empezamos a hablar con la provincia. La provincia nos dijo que nos iba a dar el 50% de ese bono. El resto lo tuvo que poner el Estado Municipal. Lo pagamos y después nos llamaron para firmar el convenio. Y hay que devolverlo. Entonces, bueno, ¿por qué lo podemos hacer? ¿Por qué nos podemos plantear de dar el bono? Porque tenemos equilibrado municipio. Entonces, en eso somos muy conscientes y no despilfarramos. Por más que sea un año electoral, a ver, yo veo en otros municipios hacen un despliegue acá, con el plan Platita, para acá, para allá. Nosotros seguimos con la misma forma. No regalamos nada porque somos conscientes que si seguimos o no seguimos, el Estado tiene que estar ordenado. Porque si no es muy fácil. Yo me acuerdo en el 2015, cuando llegamos, empezamos a pagar toda la campaña que había hecho el gobierno anterior. Colectivos que pusieron, todo del Estado Municipal. Y lo vivimos y lo vimos. Bueno, nosotros eso no lo hacemos. ¿Qué dudas flotantes tiene la Municipalidad de Patagonia? No, el número hoy no te digo porque te diría una barbaridad. Eso lo maneja el área de Hacienda. Ricardo Tellería te puede dar un número bien claro. Más allá que soy el intendente y tengo conocimiento a todo, hay cosas, números finitos que no lo sé, con toda honestidad. No sé hoy el número. Capaz que te digo un número y te digo un disparate. Pero es manejable en esos años. Y es más, es una habitualidad en los últimos 20 años. Es manejable, sí, sí. Además, te digo más, vos te podés endeudar hasta un 10% o más del presupuesto y siempre hemos estado por debajo. ¿A cuánto ha sido el presupuesto municipal? Hoy, más de 3.000 millones. ¿Y esto permite funcionar relativamente bien? A ver, en este proceso inflacionario es imposible. A ver, también hay una realidad. En realidad, cuando el presupuesto volar más, es casi el 80% coparticipable, un 20% recurso genuino. Y dentro de este año nos dijeron que se aprobaba el presupuesto con un 60% de inflación. Era muy irrisorio. Está bien que los primeros meses la proyección que hacía la provincia para la coparticipación fue muy por debajo, que muchos intendentes empezamos a preocuparnos. Y ahora, en el segundo semestre, empezó a venir mejor la coparticipación, con lo cual nos da un poquito de respiro para movernos. ¿Cómo ha sido dedicación y gestión a la fecha el tema del incremento salarial para los municipales? Digo, ¿esto por qué se hablaba siempre que estaban por debajo, que las categorías eran realmente paupérrimas en cuanto a lo que cobraban? Digo, vos siempre también reflejaste casi tu primer inicio, en el primer mandato, que intentabas mejorar eso. ¿Vos crees que lo lograste? No, no se puede lograr. Primero porque sí tomamos las respuestas. No lo tomo como punto de referencia con la inflación. Digo, si no, en relación a lo que era un asalario municipal hace 8 años atrás. Sí, de 2.500 pesos y hoy un básico está arriba de 30.000, 40.000. No es solamente el básico, ¿no? Pero lo que uno buscó siempre en mi gestión es ir mejorando ese básico para que en el futuro cada aumento repercuta más. Porque cuando hablas de porcentajes, a veces es real lo que te dice el empleado. Como decía, bueno, pero me das un 30% y en el básico es muy poco lo que cobro. Porque durante años, durante toda la gestión anteriores, no iban todo al básico. Iban sumas no remunerativas o sumas en negro. Entonces eso impactó mucho. A ver, de 2.500 a 30 y pico hay una diferencia grande. Y por otro lado, nunca con este modelo económico que tenemos es imposible. Y más hoy en día, ¿no? Pero bueno, este año habíamos dado, vos fíjate, la proyección de la provincia era un 60%. Dimos a principio de año, arreglamos con los gremios un 90% al básico. Estábamos contentos. Hoy quedamos por debajo. Ahora vamos a volver a charlar en la paritaria para mejorar ese básico. Pero otra de las cuestiones que estamos hablando con los diputados y legisladores es que la municipalidad paga el 40% de zona fría. Bueno, nosotros queremos que la provincia de alguna manera se haga del reclamo que hace el Estado municipal que ese 40% esté dentro de la coparticipación. Porque en definitiva es el único distrito de la provincia de Buenos Aires que es patagónico, que está en la Patagonia. Todos los empleados provinciales cobran el 40% pagado por la provincia. En el caso del municipio, lo paga el municipio. O sea que los recursos, todos los recursos eran del Estado municipal. Si yo tuviera o tuviéramos la posibilidad que el municipio empiece a recibir a través de la coparticipación ese 40%, ya el básico te cambiaría un montón. Porque ese monto de plata que te mandaría la provincia, lo que paga el municipio lo podrías inyectar en el básico. ¿Y eso es buscarlo por ley? Y eso hay que buscarlo por ley, es un acuerdo político que lo estamos hablando, los gremios están trabajando también, cada legislador que viene también se lo estamos planteando. Porque bueno, yo creo que es lo que viene a futuro empezar a trabajar en eso. Y José, a pesar de la pandemia y distintas situaciones que se dieron, vamos a tomar como parámetro tus 8 años de gobierno. ¿Pudiste hacer obras en Patagones? Un montón, un montón, porque muchos dicen, bueno, pero hizo obras con este gobierno. La Vita de la Provincia, la Vita de la Nación. La verdad que hemos hecho obras con el gobierno de Mauricio Macri, Boulevard Moreno, pusimos en valor el Teatro España, pusimos en valor la Semepatonal, la Plaza Principal. Hay obras que no se ven, redes cloacales, los colectores cloacales, el tendido eléctrico importante para potenciar lo que es la parte de la baliza, pero también la parte productiva sobre la costa del Río Negro, hacia Guardamitre. Se han hecho obras importantes, edificios educativos, a ver, el primer jardín maternal en Villalonga, el jardín 909 en Villalonga, acá se hicieron un montón de obras también. Ahora, eso que decían que yo no iba a poder gobernar con otro color político, claramente lo pude hacer, porque soy una persona de diálogo, soy una persona que hay que golpear las puertas, hay que estar todo el tiempo teniendo relación con los ministros y eso ha permitido que un montón de obras hemos podido llevar adelante con el gobierno de Axel Kicillof y también con el gobierno nacional. La planta ahora nueva de depuradora de líquidos cloacales, que es una obra millonaria, lo que es Villa del Carmen, la cisterna, los edificios educativos, está a punto de terminar el Jardín 910, el Centro de Desarrollo Infantil, que son del gobierno nacional. Ahora conseguimos fondos para el parque industrial, para mejoras del parque industrial, más de 150 millones que la semana que viene tendrían que estar depositando ese monto. Nosotros estamos armando las licitaciones. Y de eso te diría un montón de obras. ¿Qué pasa en el parque industrial? Son lo que falta el cerramiento, falta cordón cuneta, parte de tendido eléctrico en algunas calles y también alguna cuadra de pavimentos. Tuvimos que achicar el monto por la situación. Pero bueno, eso también es importante. Además estamos ampliando el parque industrial. Está bastante avanzado en la ampliación del parque industrial porque otra de las metas a futuro es que logremos que vengan más empresas a instalarse al Partido Patagones. Somos el distrito que no paga ingresos brutos y que eso es importante. El otro día hablaba con uno de La Salina que no tiene la ventanilla acá y que le decían, a ver, poné la ventanilla acá porque además te ahorrás ingresos brutos. Entonces, demostrá que salen de acá, que tenés tu ventanilla acá para también achicar los costos, que es lo que se precisa. Así que te diría que en sí hemos podido gobernar a pesar de no ser del mismo color político y un montón de obras que llevamos adelante. Ahora, también es real porque te dicen, por ejemplo, los escucho a lo de la oposición hablar con tanta alivianda, te dicen, no, bueno, la celedoña Miguel es gracias a Axel Kicillof. No, muchachos, no se equivoquen. Primero que ese fondo es el Fondo de Infraestructura Municipal que arrancó en la época de María Eugenia Vidal que se hizo un fondo para que los municipios destinen a qué obras creían que eran más importantes. Lo continuó Axel. Hoy ya no se llama Fondo de Infraestructura Municipal, hasta el año pasado se llama, hoy se llama Municipios a la Obra. Bueno, esos son fondos que son fijos y que no tienen redeterminación. Así que imagínate, hemos tenido que achicar obra, el cedero de Miguel te dice, no, ahora, ¿por qué lo hicieron ahora? No, porque tuvimos que achicar la obra, porque con los fondos que recibíamos de provincia no nos alcanzaba para hacer. O sea, en su momento ese fondo vino, eran más de 230 millones, dijimos, bueno, hacemos una parte del cederoño, pero también tengo que hacer algo en el interior del partido, porque también en Villalonga, Estrube, Pradere, tenés necesidades de obras. Entonces tenés que ser lo más federal posible para dar obras en todas las localidades. La decisión la tomamos nosotros con ese fondo, ¿qué íbamos a hacer? Y habíamos ya decidido, en su momento, cuando empezamos con el cordón cuneta para mejorar el cederoño por la gran circulación que tiene, por el crecimiento que ha tenido un lote, una vivienda, por los loteos privados, de pensar en la pavimentación. Bueno, ha sido una decisión, sí, los fondos los recibimos a provincia, sí, los recibimos a provincia, pero las decisiones las tomamos nosotros acá. Por eso es una obra importante y que la hacemos una hasta la mitad, hasta Domingo de Oro, porque la verdad que no nos alcanzaba los fondos para hacerla toda. Ahora, José, digamos, la obra pública, como bien apuntás, pero uno tiene la sensación que después de ocho años hay cosas que te están faltando y seguramente me vas a decir, tenés razón, faltan, porque no podemos hacer todo. Pero el tema es que, por lo menos uno cree que no son tan costosos, que es más decisión política y que no la has podido ejecutar. Sí. Caso, la cuestión del estacionamiento en el microcentro. Sí, es verdad. La zona de Costanera. La zona de Costanera la hemos mejorado un montón. ¿Te acuerdas que uno de los problemas era que no había cordón, estacionaban arriba, sobre la Costanera. Ahí lo mejoramos un montón. En la época de María Eugenia Vidal ampliamos los sectores de estacionamiento, hicimos vereda, hicimos cordón. A veces la gente se olvida también de la cantidad de obras que hemos realizado. Hemos mejorado un montón ese lugar de la Costanera. Hoy tenemos un problema serio donde hay socavación del río que le hemos presentado, porque también hay, hoy al estar en campaña, el Frente de Todo ha usado la mentira como herramienta de gestión. Como diciendo que no hemos presentado, nosotros le hemos presentado a Gelisky, se lo he presentado al ministro de Obras Públicas, a Nardini, también la preocupación que tenemos sobre la Costanera. Un proyecto que se armó en la IC, que es un proyecto ambicioso, pero que precisamos también el aporte de la provincia para trabajar sobre el arreglo que hay que hacer por la socavación que está haciendo el río sobre la Costanera. Vinieron especialistas, porque lo que le pedimos a la provincia es que vengan especialistas para ver qué hay que hacer ahí. Lo que dijeron era hacer pequeños contenciones perpendiculares a lo que es la calle hoy sobre la Costanera para que el río baje la velocidad y llenarlos con piedra para que tampoco socavese. Entonces, de esa manera el río en esa profundidad que tiene, baja la velocidad y va a impactar menos sobre la costa. Bueno, pero eso significa una vez que arrancaste, el Estado Municipal no tiene el recurso, porque yo puedo abrir una zanja, pero puede tener que hacer un buen arreglo para poderlo mejorar. Lo que es el estacionamiento, ahí habíamos hablado en su momento también con la Ciudad de Buenos Aires para armar un proyecto de ordenamiento vial acá en la ciudad, porque hay un montón de calles que tienen doble circulación, que no tiene sentido. Vemos que se estacionan un lado del otro. Empezamos ahora con una concientización también en la comunidad, que precisamos también el acompañamiento. Y también lo que tiene que ver con el estacionamiento. Es verdad, porque ha sido una de las personas que siempre me has reclamado de que viéramos la posibilidad de estacionar marcha atrás. Bueno, es verdad, no hemos podido lograr todavía avanzar en eso. Es uno de los reclamos que he tenido y que estamos en deuda. Pero bueno, la verdad que yo lo que quería era tener un proyecto bien fundamentado para ordenar un poco lo que es el tránsito en la ciudad, que está cada vez más grande. Eso seguro. Pero además uno ve que, esto que voy a decir, la obra fuerte, la que impacta, la que da servicios, seguramente la gente se lo ve con un tema positivo y que además está bueno que se haga. Pero también la gente quiere que un intendente tenga las pequeñas cosas de la ciudad en orden. Sí, es verdad. No es un dato que no lo vemos. Sí, sí, te lo reclaman a veces en las plazas, el tema de las mejoras en los cordones, más juegos en los distintos espacios verdes, ampliación de medios. Laburamos mucho en Costa Nerea, es cierto, pero por ejemplo tenés una convivencia tumultuosa, diría yo, frente a lo que es la escuela de quitación entre los vecinos que bajan del barrio a la playita que tienen ahí con aquellos que van con las lanchas. Y a ver, los muchachos de las lanchas debieran entender que eso es un lugar recreativo para una franja de la comunidad que quizás no tengan acceso a ir a otros lugares. Entonces está bien que bajen las lanchas, pero que por lo menos tengan una convivencia donde bajan la lancha y sacan el vehículo. Y vos ves que el vehículo está entre medio de la gente. También es un tema recurrente y de mucho tiempo. Sí, comparto con vos, sí. Hay un montón de cosas para mejorar. Pero bueno, si te dan los vecinos la responsabilidad de seguir siendo intendente, por ahí habría... estoy convencido que nos va a dar a los vecinos cuatro años más. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ven que... Por eso ven cómo hemos podido trabajar con un gobierno y con otro, que somos honestos, que nos preocupamos, que hay estas cosas que decís vos que hay un montón para mejorar y uno lo sabe, pero que estamos preparados para seguir gobernando, ¿no? Donde tenemos un municipio equilibrado, como te dije al comienzo de la nota, pero además que tenemos la posibilidad de seguir gestionando a nivel nacional y provincial que es importante. tenemos la capacidad esa y lo hemos demostrado todo este tiempo, no es que lo digo ahora porque soy nuevo. La verdad que cuando llegué al 2015 a la intendencia veníamos con muchas ínfulas y después nos costó un montón remontarla y hoy ya la experiencia es otra cosa. Es como todo, yo creo que la experiencia te va dando esa posibilidad de poder saber dónde hay que tocar las puertas para que se solucionen las cosas o conseguir las obras que se requieren para el partido de Patagonia. Hay temas puntuales como el turismo. ¿No puede ser que Patagonia durante dos años consecutivos no vaya a la AFIP? Sí, a ver, más allá de la AFIP yo creo que se ha promocionado bastante el turismo en el partido de Patagonia. No es solamente ir a una AFIP y presentar ahí un stand y promocionar. Hay un montón de formas de promocionar. Hoy a través de las redes sociales promocionás un montón. Lo hemos hablado con la provincia también para que nos tengan en cuenta cuando hacen a veces... Pero es la feria más importante que hay que tener. Sí, es la feria más importante pero no solamente con la feria. A ver, yo creo que hay un montón de herramientas más. Yo no te discuto que no, pero hay un montón de herramientas más que hay que seguir potenciando y cada vez fíjate que viene más turismo acá. Ahora, también es real que precisamos que haya más inversiones del privado y por suerte ha crecido porque fíjate que ya tenemos más restaurantes, tenemos más confiterías, se ha abierto ese abanico que en un momento vos ibas a querer, me acuerdo, hace cuatro años atrás quería tomar un café a las ocho de la mañana y no tenías un local abierto. Hoy ya tenés locales abiertos, viene alguien y tiene lugar para alojarse también, se han hecho algunos privados. Hay que seguir fomentando porque Patagón es hermoso y tiene mucha historia. y no solamente Patagón en el interior, Bahía San Blas ha crecido un montón como pescadero y además no solamente como uno de los paraísos de los pescadores que llegan a Bahía San Blas a hacer la actividad deportiva, pero también Bahía San Blas está creciendo en otras actividades que le permite también no ir solamente a la pesca sino al Kayserf, hay un montón de actividades que se están realizando y que está bueno, que eso es lo que hay que seguir potenciando en el partido de Patagones. Viste, Vierna creó el Envitur con participación privada y Estado, ¿no crees que Patagones debiera tener algo de similares características? Sí, comparto con eso, tenemos lugares que hay que potenciarlo, que el turista que llegue no llegue solamente, por eso yo digo que hay que seguir trabajando como comarca pero también como región, hacer un corredor turístico es importante para nosotros, que el que viene acá también tenga distintas actividades que puede ser en Río Negro, en Viedma y también acá en los lugares que tenemos nosotros, playas hermosas que tenemos, extensas, un río bello y trabajar en conjunto con Viedma pero también con las otras distritos del norte del partido que se puede generar, que es lo que hemos venido planteando todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo en el tema de la Villa 7 de Marzo? Porque uno ve ahí en algunos grupos fundamentalmente locales que critican bastante el accionar de Jesús Martínez como delegado así. A ver, es verdad que hay quejas de la Villa, la Villa tiene algunas necesidades que hay que resolver, el tema del agua es uno, pero no es solamente en la Villa, lo tenemos el mismo problema en Cagliero, en los pocitos que hay que resolver el problema de agua, por eso es importante seguir avanzando en el acueducto para dotar de aguas potables a estas localidades porque es un problema el agua, está no es lo mismo el agua de perforación que el agua procesada del río, que la calidad que tiene el agua del río Negro y lo mismo pasa para las localidades del interior, Stroder, Villalonga y Pradere, hoy hay faltantes de agua en Pradere e hicimos una cisterna de 300.000 litros y más que el problema de la cisterna es también un manejo de la persona que está a cargo de la empresa, eso lo tengo que hablar también con la gente de APSA y también hay otra realidad la gente por ahí el problema que tiene APSA de mayor recurso humano de roturas de caños de cloacas porque también hay una parte de la ciudad que ya tiene cañerías muy obsoletas antiguas que tiene que hacer recambio bueno, eso también nos genera problemas porque la gente no sabe distinguir quién es APSA y quién es la municipalidad todos los reclamos vienen al Estado Municipal bueno, hay un montón de cosas que hay que tratar de mejorar pero el problema de la baliza bueno, sí, el problema del delegado ha sido uno de los reclamos que bueno, después de que asuma también tengo que rever algunas áreas porque tengo que hacer modificaciones en varias áreas del Estado Municipal eso lo tengo ya previsto para después del 22 de octubre ¿Cómo empezás a manejar el sistema de salud en lo que sería una futura próxima gestión? ¿Puedes cambiar radicalmente lo que hay ahora? Es muy difícil el problema de salud es un problema generacional que está pasando en la Argentina de falta de médicos de profesionales cuando vino el ministro Kepler le plantee que teníamos problemas de profesionales que los profesionales se van en un momento en el país vinieron un montón de versionados que se están yendo del país por la situación no hay hoy en las escuelas o en las universidades no empiezan a elegir ciertas prestaciones porque no quieren estar 24 horas en los hospitales haciendo guardia que es razonable o sea que viene una reestructuración bastante compleja que se viene a futuro eso nos preocupa porque nosotros tenemos un sistema de salud que es el hospital Pedro de Caipa pero también tenemos hospitales menores yo he hablado con otro intendente y me dice mira José intendentes que son del Conorano no conseguimos médicos por ejemplo para ir a un lugar alejado de la cabecera del partido no conseguimos no van no quieren ir entonces es un problema generacional o fijarte el sistema de pediatría en Bahía Blanca un hospital que muchos te dicen no hay que provincializar el hospital hoy el hospital provincial de Bahía Blanca el Pena tiene problemas de profesionales el Pena es un hospital provincial que me decía muchos residentes incluso bueno que la mayoría cuando vos haces traslado vas al hospital Pena generalmente también a veces hacemos convenio con algún otro hospital el italiano el español hacemos convenio o también para el lado de acá de Río Negro en el Sati a veces también o para otro destino es un problema que se viene y que no va a ser fácil es bastante complejo la situación aquellos que te dicen no porque nosotros vamos a cambiar la salud no no fíjate que está pasando a nivel país que no vendan espejitos de colores porque la realidad es otra porque además hablo con la gente que son de la provincia y que tienen contacto ¿no? entonces es preocupante la situación si hay un montón de cosas que hay que mejorar que por ahí son cosas que estamos tratando de hacer el tema de turnos pero me preocupa mucho el problema de los profesionales ¿no? ¿y eso te iba a decir vos crees que un médico gana bien en el hospital de acá? no, no gana bien en el hospital de acá primero porque es un hospital municipal no gana bien no gana bien en referencia a lo que es el estado municipal hay médicos que ganan más que yo como intendente el tema es que ¿y laburan menos que vos? no, no laburar laburan es una responsabilidad importante la salud pero te quiero decir las comparaciones ¿no? uno el médico corre con su matrícula y yo como intendente corro con mis bienes personales entonces por eso tengo un contador que es excelente que es Gonzalo Schaeffer y que maneja muy bien todo lo conjunto con Ricardo Tellería la parte de Hacienda que son muy exigentes con todas las áreas para que se presenten los papeles como corresponde porque después tenemos objeción en el tribunal de cuenta y también es real que en 20.000 trámites que hace el Estado Municipal por año siempre tengas que ver cómo solucionar el problema por la burocracia que tiene el Estado porque te dice no, pero primero tiene que salir a orden de compra y hoy con la inflación te dice el tipo yo no te vendo la orden de compra hasta que me sale la orden de compra ya me variaron los precios entonces el tribunal te dice sí, pero que salga la orden de compra primero sí, pero nadie te quiere vender nos pasó con la época de la pandemia con los medicamentos nadie nos quería vender no había hablamos a la provincia y decían no tenemos y lo único que lo tenían eran los privados y tenías que salir y comprarlo porque si no se te moría la gente y eso después era una objeción del tribunal de cuenta entonces hay un montón de cosas que hay que rever que la burocracia del Estado también te frena un montón de posibilidades de hacer que tiene otra posibilidad del privado que no lo tiene el Estado Municipal los sueldos básicos es uno de los problemas sí que también es no todos cobran un sueldo básico hay un montón de ítem o el tema de las guardias que gana un profesional de la salud que le levanta el sueldo lógico que te dice pero estoy 24 horas en hospital sí, sí, está bien pero la plata sale del Estado Municipal no sale de otro lado o sea el que lo tiene que aportar es el municipio y después como te digo los recursos genuinos son muy bajos yo veo mucha gente y digo no, bueno pero hay que hacer esto hay que hacer y cuánto aportas al Estado Municipal cuánto pones de las tasas cuánto pagan realmente la tasa ¿está? entonces es un problema las deudas de las obras sociales hoy tengo más de 510 millones de pesos de deudas de las obras sociales el IPROS ahí lo judicializamos ¿está? 150 millones y por ahí me dice pero bueno guarda porque le puede afectar al IPROS a ver me está afectando a nosotros como Estado Municipal toda la gente que se atiende con obras sociales nos deben 510 millones de pesos mirá si no podríamos mejorar el hospital con 510 millones de pesos ¿cuánta patología hemos comprado en el hospital y precisamos? hay un montón de aparatos ¿para cómo es todo valor dólar? una fortuna es compramos un mamógrafo que nos salió carísimo pero lo pudimos hacer porque nosotros era una prestación que se precisaba hacer en el hospital ¿está? de que la gente no tenga que viajar más a Bahía Blanca que la pudiéramos hacer dentro de nuestro hospital de eso hemos comprado un montón el aparoscopio el cógrafos acá en Villalonga en el interior todo es plata todo son valores importantes pero que hemos hemos podido mejorar un montón en el área de salud siempre falta y sí siempre falta vos fíjate que vos me decís bueno gana bien un médico acá fíjate los problemas que tiene Viedma hoy hoy Viedma tiene el mismo problema y es provincial nosotros somos municipales Raúl entonces es muy difícil con la situación de un estado municipal ¿cuándo debe el IOMA? el IOMA debe estar hoy en el no sé si está ha empezado a mejorar los pagos pero debe estar arriba de 100 millones menos que IMPRO sí menos de IMPRO porque empezaron a regularizar la situación ¿y no has tenido diálogo con Marenco de manera directa? sí pero ha venido Marenco ha prometido pero no habíamos quedado la última vez el año pasado que iban a empezar a regularizar y hasta el día de hoy no regularizaron nada por eso opté de irlo a la justicia no puedo no ya demasiado dos años dando vuelta y me parece que nos toman el pelo José y ese próximo mandato ¿qué crees vos que sería el foco de tu gestión? el foco de mi gestión primero el tema de salud que me preocupa mucho el tema de la seguridad siguiendo fortaleciendo la prevención en la seguridad la generación de empleo por eso también es importante la aplación del parque industrial nosotros realizamos que se genere empleo el tema de avanzar con el acueducto para adoptar agua potable en la localidad interior pero también que el gobierno nacional entienda que acá tenemos un río hermoso que se puede regar una parte del partido patagones y eso es un antes y un después lo vemos acá la producción que hay sobre la vera del río negro y que muchos del norte del partido se están viniendo a patagones o a Viedma o a Guardia Mitre porque el río Colorado tiene hoy una crisis hídrica entonces no pueden producir en el norte del partido y empiezan a venirse a producir acá entonces yo creo que esos son temas importantes a futuro ¿recibe algún municipio por esa captación de agua del río negro? no, no, no eso se empezó a regularizar en la época María Eugenia Vidal con el tema de la captación de agua y ahora lo está llevando adelante también el gobierno provincial de Axel Kicillof si vas río arriba te das cuenta que el nivel de captación es importante bueno por eso te digo pero eso lo maneja la provincia los recursos los maneja la provincia y el día que definan el cupo digo río negro y lo que van a decir vamos a medir cuánto están sacando si igual no sacando un privado acá el resto saca pero no no es tanto el volumen de agua ¿no? José y en lo que tiene que ver con ingresos brutos ya estamos a punto de perder entrar a los 25 años de ingresos brutos estamos el año que viene sobre fin de año se vence la ley 12.322 que bueno ya estamos hablando también el otro día cuando vino Balvin y vino la candidata Norina Neumann que va como senadora y que va a ser senadora ya dentro de la provincia y que es una ley provincial no es una ley sí es una ley provincial ya empezamos a decirle que vamos a empezar a trabajar a partir de principio del año que viene para que se promulgue de vuelta ¿por 5 años más? yo siempre he pedido que sea como era antes por 10 años después en una época lo hicieron político para ver quién se sacaba la foto a ver quién lo modó no, sí es una locura pero es verdad lo que yo te digo a ver quién se sacaba la foto lo sacaron de 5 cuando era de 10 pero me parece que hay que apuntar a más años para no estar cortando clavo cada 5 años para que se apruebe porque después eso con la aprobación después se te acoplan otros ¿da? que quieren los mismos beneficios que el partido de Patagones y después perdemos derechos claramente la primera gestión lo que decías de la deuda municipal el acomodarte en la gestión el segundo mandato de la pandemia entre otras cosas si tenés una nueva gestión arrancás con el gran quilombo de la inflación como mínimo como mínimo no, por eso te digo no va a ser fácil a ver hoy estamos viendo que como dijimos un problema inflacionario tremendo hoy se está disparando el dólar de vuelta un candidato que dice que va a traer soluciones cuando hoy es el ministro de economía y es el presidente y no puede parar el dólar con lo cual a nosotros nos preocupa porque eso se dispara todo hace un rato me mandaban mensajes a algunas personas que están haciendo obras que me dicen che José no sé cómo voy a continuar entonces se empieza a producir un parate y lo que viene no va a ser fácil nadie tiene la solución mágica si vos escuchás a los candidatos claramente uno entiende que va a costar salir de este pozo en el cual estamos ¿no? vos apostaste por Rodríguez Larreta en la interna digo ¿cómo lo ves a Bullrich? no, yo aposté por los dos lo que pasa que también vamos a ser claros hay cosas que yo no entiendo a nivel nacional y que la verdad que no comparto para nada ellos se manejan sin escuchar a veces a los intendentes lo que yo había dicho todo el tiempo es que la gente si hay una interna que la gente decida a quién votar yo no para mí los dos pertenecían a mi espacio político que era Juntos por el Cambio tanto Horacio como Patricia entonces yo no tenía por qué elegir entre uno y otro porque para mí eran del mismo espacio y comulgaban con los dos ahora que después ellos te digan no, si vas con este no vas a ir en la lista nuestra o te vamos a armar otro candidato ficticio me parece una pavada que no sirvió que en el 2021 todo fue la provincia de Buenos Aires Amarillo y hoy creció mi ley por estas peleas internas que a veces no las entendés que a la gente ya llega un momento que la cansa la política entonces cuando te cansa la política surge este personaje como mi ley que todo el mundo lo quiere sobre todo los jóvenes que quieren escuchar que antes era que se vayan todos ahora a la casta y habla de lo que quiere escuchar la gente entonces eso es lo que a veces los que nos dirigen arriba no entienden que la gente se está cansando y cuando se cansa se cansa de la política meten a todos en el mismo bolso ahora por ejemplo la corrupción de Izahorralde o de chocolate mancha toda la política lamentablemente y no todos somos iguales la verdad que eso molesta mucho te da indignación porque los que somos responsables los que somos honestos no nos gusta que otros que son esto que sucede en la política nos embarren a todos porque no todos somos iguales hay gente que es honesta buena y hay gente que es una porquería claramente ¿quién es tu adversario para la intendencia Becker o Marino? no yo creo que Marino el peronismo claramente siempre mi adversario ha sido el peronismo al cual pertenezco pero no Becker no Becker la verdad que le falta preparación yo creo que cualquier candidato a intendente tiene que pasar por un consejo del liberante no es sentarse en un estado en el despacho y decir bueno ahora gobierno tenés que armar el equipo tenés que saber consensuar precisás el consejo del liberante y para precisar el consejo del liberante a veces tenés que hablar con la oposición tenés que tener diálogo consenso a pesar del disenso tenés que tratar de convencer qué es tu proyecto y cómo lo llevas adelante entonces yo creo que hoy es marino y por lo que significa el peronismo en el partido patagones claramente así que mi rival es marino no Becker ¿cómo es el resultado de las PASO? ¿cómo los veo el resultado de las PASO? bueno el hecho no haber ido con las dos listas eso también nos perjudicó claramente no puedo decir que con eso hubiéramos ganado la elección hubiéramos arrasado pero nos hubiera dado otra performance distinta creo que en algunos casos también hay que tomar la lectura de la comunidad por ejemplo en el interior están avisando algo que hay que ver eso también es un mensaje para no solamente para el intendente sino para todo mi equipo así que bueno eso también te sirve porque bueno para eso están las PASO pero yo creo que ahora viene un voto útil la gente no es tonta la gente ahora la piensa más en las PASO hay un montón de gente que no fue a votar que no le da importancia y ahora viene el voto útil la gente va a votar ahora vota a la persona no vota más a los partidos vota a la persona analiza y pone su voto de confianza nuevamente ¿han trabajado en esa parte con el electorado? nosotros hemos trabajado sobre venimos trabajando sobre las personas que no fueron a votar pero también el contacto con los vecinos sigue estando como un objetivo importante porque todavía seguimos siendo una comunidad chica a diferencia de otros distritos que son muy grandes que tenés esa posibilidad todavía de hablar mano a mano con el vecino vos lo hablas de empleados ¿es cierto que vos tenés más funcionarios que los que tenía Cureti? no más no a ver más puedo tener algunos más porque se han creado más áreas vamos a ser claros yo lo escuchaba ahora al candidato uno de los concejales que van con con Becker verdad una cara de durez porque él y toda su familia están en el estado municipal algunos ingresaron conmigo y dice que van a achicar y la verdad nos cargadura la verdad que la verdad que me sorprende pero hemos creado un montón se han abierto un montón de áreas que antes no estaban y para el centro monitoreo es importantísimo te lo pregunto para que lo aclare una cosa es crear áreas para generar un puerto de laburo un tipo otra cosa es crear un área para que tenga un servicio nunca he creado vos fijate que en eso nunca he creado un área para tener una persona a ver el gobierno provincial vos fijate que ha creado áreas por todos lados no lo veo ninguno del frente de todo decir che que le pasa que si lo que abrió incorporó el doble de lo que tenía María Eugenia Vidal y amplió la cantidad de direcciones y ministerios nosotros hemos abocado a ampliar solamente los casos que eran necesarios uno de esos lo que te digo el centro monitoreo y un centro monitoreo modelo que no lo tiene hoy viene gente de Viedma el otro día los cadetes de la policía de Río Negro vinieron y quedaron sorprendidos había chicos de acá de Patagones que están que están haciendo el curso de cadetes quedaron sorprendidos con el centro monitoreo que tenemos acá en el partido Patagones entonces eso vos precisás tener un director alguien un secretario un subsecretario que se haga cargo sobre todo en la parte de seguridad entonces esos son cargos que se han creado y en la parte de la parte social también algunas áreas que hemos creado que han sido importantes ¿y van a pasar a gente a planta permanente? si, si los agentes como todos los años juntos con los gremios pasan ya este año es uno cada dos años se pasa todos los años se viene pasando gente de hace dos años ¿y quiénes pasan y monotributistas? no, no, no toda gente que está como temporaria pasa permanente ¿por qué el rengo del monotributo? no, al monotributo a ver supuestamente lo están cargando que tenemos monotributistas si, siempre hubo monotributistas no es que de ahora y alguno de esos monotributistas durante mi gestión lo hemos blanqueado lo hemos llevado a temporario y después porque hoy con la situación que hay hay un montón de gente que precisa laburo entonces de alguna manera no podés inyectar todo a la planta de empleados municipales entonces a veces haces algún monotributo para alguna prestación y tenés así pregunto porque lo desconozco monotributistas que tengan similares actividades que los que están dentro del municipio si, tenés monotributistas que hace tiempo que están y que de a poco lo vamos pasando a temporario por eso cumple el mismo rol que por ejemplo no es el tipo que corta el pasto en la plaza tiene otro tipo que corta el pasto también como monotributista y tenemos por ejemplo hay tenemos las cooperativas que reciben fondos de provincia pero además también el municipio por la prestación le paga entonces se les paga a través de un monotributo porque además es una cooperativa José ¿qué obra le falta a Patagones según vos? obras y primero la captación de agua que es algo que todavía está pendiente que ahí se ha licitado dos veces en la provincia como para resolver definitivamente el problema del agua en Patagones si se hace el acueducto se va a hacer con una nueva planta potabilizadora grande acá para llevar el agua potabilizadora al interior eso también va a beneficiar a la cabecera del partido porque bueno la planta necesita ampliarla también o sea de los tres reclamos que habíamos hecho uno se llevó adelante que era la cisterna pero falta la obra de captación y la ampliación de la planta pero la ampliación de la planta va también asociada a la obra de acueducto del interior del partido seguir avanzando con el parque industrial que creo que eso es algo muy importante para acá para Carmen de Patagones y después todo lo que tiene que ver con mayor algo que está muy bueno y que está la firma de la ministra y calculo que después de las elecciones vamos a tener ya la firma que es el código urbano eso nos va a permitir es un trabajo importante que se hizo en Carmen de Patagones de ordenamiento de las tierras pero también se está haciendo en el interior el de Carmen de Patagones ya está la firma de la ministra del gobierno de la provincia de Buenos Aires Álvarez Rodríguez y eso nos va a permitir también con todos los loteos privados que está dentro de eso obtener tierras con lo cual también avanzar en más acceso a la tierra en lotes municipales porque bueno hay una gran demanda creo que ha sido un anti un después en Carmen de Patagones el tema del lote un lote una vivienda y tenemos que seguir potenciando el acceso a la tierra y también seguir trabajando con el gobierno nacional y provincial con el tema de viviendas sociales que es importante y por otro lado después tenés un montón de obras que son esenciales que tienen que ver con servicios red de cloaca red de gas que hay un gran reclamo la ciudad crece mucho y bueno eso es uno y pavimento también o sea hay un montón de infraestructura que las ciudades crecen en buena hora que crecen porque además el index en el último censo tenemos casi uno de los distritos que más creció más de un 20% es decir que más cantidad de gente ha apostado a vivir en el partido de Patagones entonces bueno eso te genera mayor infraestructura la cuestión del campo también es importante y bueno uno de los candidatos plantea dijo días pasados que vaya con poca transparencia el manejo del mantenimiento de los caminos rurales gran parte de los caminos rurales están consorciados primero que esa persona que te dijo porque no tiene conocimiento de nada claramente y es un bueno por eso te digo no tiene no tiene idea que hable con los consorcios que se reúna con la gente tenés el consorcio de Cagliero tenés un montón de consorcios ahora del camino al 900 que se junten que se siente a ver su hermana fue delegada se hubiera acercado le hubiera preguntado estuvo en la delegación es excelente Romina que se informe un poquito antes de salir a la porque si no tenés a quien va a votar Romina no, no sé eso es una adición de cada uno pero pero lo que yo te digo sí, sí siempre tenemos relación con Romina además hasta con la madre de él porque son amigos de uno pero más allá de eso Raúl el sector agropecuaria está pasando otra vez por una crisis hídrica muy compleja muy difícil entonces por eso es importante cuando hablamos de los proyectos de riego el problema que tiene hoy el norte del partido la pelea entre el consorcio hidráulico y Corfo que no está bueno que hay que buscar el diálogo para que se trabaje en conjunto para que se hagan las obras que se precisan para impermearizar los canales secundarios y tercieros más allá que se están haciendo obras pero también es importante que se trabaje en conjunto con la zona de riego pero la sequía golpea nuevamente y hay que estar trabajando en conjunto con con la parte productiva porque es el motor de la economía del interior del partido de Patagones entonces hoy está complicada y decime el tema de los desmontes hay gente que sigue planteando que siguen habiendo desmontes del partido de Patagones si es verdad es una complicación nosotros es algo que todavía estamos pendientes con la provincia hemos trabajado tenemos una ordenanza le hemos dicho a la provincia sobre todo con el área de bosques pero también con el de medio ambiente trabajar en regular el tema del desmonte hemos planteado la realidad acá trabajando con el INTA con la chacra experimental con un montón de instituciones de cuál es el formato que podemos hacer acá bueno hasta el día de hoy no nos podemos poner de acuerdo y mientras tanto al no haber control que la autoridad de aplicación era la OPDES y en este caso ahora medio ambiente de provincia lamentablemente el poder de policía no está y no se controla como se debe pero bueno el reclamo permanente nuestro está para avanzar en eso hace años que venimos tratando de ordenar el tema no decir no se puede desmontar sí ordenarlo que ya es un avance importante ¿el tema del jabalí? bueno el tema del jabalí a veces se habilita la casa a veces no lo que pasa que también hay uno de los problemas que muchas veces suscita es que hay productores que quieren y productores que no quieren entonces sí se ha dicho muchas veces después con el tema de la pandemia y también el tema del recurso humano uno de los problemas que muchas veces te dice la patrulla rural y guarda porque no tenemos tanto tanto personal como para controlar grandes extensiones que tiene el partido de patagones porque además de eso hay gente que es muy responsable a la hora de cazar y hay gente que aprovecha y se trae lo ajeno entonces es un problema que esos no son cazadores esos son delincuentes bueno bueno pero todo se suma porque después tener el reclamo del productor que hubo abigeato que por qué autorizaron la casa por qué va con la casa con perro o la casa con fusil bueno hay ciertas normativas que hay que cumplir y hay que ordenar y que también sean responsables los que permiten que vaya a su propiedad privada a cazar la ley es muy clara en eso y bueno no todos cumplen como corresponde José ¿qué futuro le ves a Patagones? un futuro de crecimiento importante la verdad que el crecimiento que ha tenido el partido Patagones en los últimos años ha sido importante lo vemos por ejemplo en el centro la gran inversión que se ha hecho de confiterías de restaurantes de privados que están llevando adelante emprendimientos importantes de hotelería pero también al... ¿hay el hotel que está en el casco histórico que tiene algún inconveniente con la cuestión eléctrica? eso no solamente el hotel Casa Crespo sino también lo que se está el hotel que se está construyendo que es importante es la potenciación del casco histórico que también beneficia a varios sectores bueno el problema que estamos teniendo con EDES porque también interviene EDES nosotros como Estado Municipal dijimos que íbamos a colaborar para que se potencie el casco histórico porque se precisa porque también la cooperativa de Patagones también precisa mayor energía bueno el problema es el lugar donde se puede instalar el transformador que es uno de los problemas que tenemos se le ha pedido un sector ahí al Teatro España y no hemos podido avanzar también se le ha pedido acá a un establecimiento educativo que está ahí cerca bueno no hemos podido avanzar en el lugar yo había propuesto ahí algunos sectores pero estamos trabajando en eso ¿Vos crees que esto será de una solución en el corto plazo? Sí, tiene que ser una solución en el corto plazo porque ese emprendimiento privado necesita energía y hay que solucionarlo bueno ¿Qué le decían los vecinos del partido de Patagones? ¿Por qué tienen que volver a votar? ¿Por qué me tienen que volver a votar? porque creo que hemos demostrado que estamos capacitados para gobernar que cuando asumí en el 2015 que algunos creían que no lo íbamos poder hacer lo hicimos que ha mejorado un montón el partido de Patagones y que tengo un equipo que me acompaña que no es solamente el intendente porque esto no lo he hecho eso solo sino también con un equipo que me acompaña y que es importante que nos vuelvan a poner ese voto de confianza porque Patagones tiene mucho para crecer y creo que estamos preparados para eso ¿Y tienen las ganas de ser intendente? No, sí ni hablar porque si no no estaría hoy acá ando todo el día ando el sábado o domingo no descanso la gente te dice bueno pero yo lo quiero ver el intendente yo quiero estar con el intendente la verdad que no doy abasto y uno entiende que la gente quiere estar en contacto porque todavía no somos gran ciudad somos pueblo y están acostumbrados a estar el mano a mano con el intendente pero bueno trato de estar en todos los lugares pero bueno a veces no me alcanzan las 24 horas ¿Y qué te dicen los vecinos? Que le dé para adelante que me acompañan que siga porque bueno saben que Patagones ha crecido José como siempre gracias por venir No, gracias a vos y bueno y agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando y que sigamos transformando juntos el partido de Patagones Muy bien pasó por aquí el actual intendente y candidato José Luis Ara ¡Gracias!